Queremos así llegar un cordial saludo al mismo tiempo Felicitar y agradecer y apoyar a los guerreros que llamamos nosotros como son los médicos La policía, el ejército, los bomberos, enfermeras y todo el mundo que estamos luchando con esta pandemia Que quizás, Dios mío, dando gracias a Dios ya llegue a su parte final Vamos a ir por todo el pueblo de Girón, por las calles García Moreno Antonio Flor, la Don Calderón, la Bolívar, la Andrés Córdoba, la Luciano Vallejo, la García Moreno Bajaremos hasta la Antonio Flor y de vuelta bajaremos a la García Moreno Bajaremos vuelta hasta el hospital, el hospital subiéramos acá donde es la oficina de los bomberos ¿Cuentan ustedes con todos los permisos para eso? ¿Han coordinado con las autoridades? Después de que estamos en toque de queda Estamos dando gracias a Dios con todos los permisos, gracias al apoyo que nos han brindado Y claro, como siempre he dicho yo, para uno se parecerá mal, pero para nosotros le hacemos como una alegría que vamos a poner en estos momentos de tristeza Por eso, gracias a la centenaria que en esas venas del Girón corre su festiva vida Gracias a la centenaria de corazón, gracias al hospital que siempre está resguardando También mi solidaridad con los hombres y mujeres médicos que han fallecido Miembros de la policía que han fallecido en este cumplimiento del deber Con los gironenses que hoy están enfermos y en el lecho de la enfermedad en Estados Unidos Y personas que ya han fallecido por esta bacteria Pero estamos convencidos que con este Girón que vive con la alegría, con la festividad y el coraje Unidos y organizados vamos a salir adelante Sabemos lo sacrificado que es, sabemos que muchos de ustedes no pueden llegar a casa Y por eso hoy, Don Joaquín Pauta y la banda centenaria ha venido a expresar una serenata a ustedes Tenemos que esperar que todo esto pase para nosotros nuevamente poder retornar a nuestros hogares Y poder compartir con nuestros seres queridos Ahí el reconocimiento y la gratitud al personal de salud conforme a este prestigioso hospital de Girón Mis felicitaciones para ustedes, por la iniciativa, por la colaboración Y más que todo darle o brindarle este homenaje que tienen a las personas del frente A los médicos, quienes son la parte fuerte en este caso Estamos muy agradecidos, más que todo por la colaboración De tanto autoridades como la misma población Que está haciendo este gran esfuerzo Y colaborando en gran medida a detener el avance de este virus Nosotros hacemos nuestro trabajo Pero creo, pienso yo, que el mayor trabajo han hecho en esta ciudadanía de aquí De este cantón histórico de Girón, quedándose en casa www.agiras.net.es El portal de Girón